Hola, bienvenidos a mi canal Un abogado contra la demagogia y hoy vamos a hacer el vídeo sobre por qué estamos peor que nunca ahora por qué estamos peor que nunca después de las elecciones yo os lo voy a explicar según mi punto de vista bien, apareció Vox y entonces supuestamente iba a salvar a España de todos esos problemas porque iba a salvar del independentismo, de la inmigración, de las leyes de género, del feminismo iba a ser la solución entonces la gente se ilusionó, mucha gente se ilusionó y entonces decidió votarles por otro lado, los del otro lado, pues entonces les metieron el miedo y también decidieron ir a votar ¿qué le ha ocurrido? que ha sido Vox, lo que en su día fue Podemos, lo que ha fortalecido el sistema es decir, este sistema partidocrático en el cual los partidos políticos y los políticos tienen todo el poder se ha fortalecido y se ha fortalecido gracias a la aparición de Vox por eso ha habido una mayor participación en las elecciones por esta aparición del elemento que es de fortalecimiento del sistema en este caso Vox ¿qué es lo que ocurre? que ahora estamos peor que nunca para todos aquellos que pensaban que Vox era la solución a todo estamos peor que nunca, ¿vale? o sea, estamos peor que nunca o sea, ahora mismo está el PSOE con muchos más diputados está el PSOE que va a gobernar con Podemos nos va a poder meter leyes, vamos, de género leyes totalmente aberrantes va a gastar y despilfarrar el dinero de los españoles es que no tenemos una deuda pública de 1,1 billones de euros sin contar el pasivo circulante según otros estudios está 1,4 bienes de euros pagando casi 100 millones de euros al día de intereses pero bueno, a pagar, a pagar bueno, nos pueden arruinar a los hombres bueno, nos pueden acabar con nosotros con estas leyes porque ahora ya están las leyes que están ahí circulando sobre, bueno, quitar la custodia a un hombre en cuanto haya una denuncia bueno, unas cuestiones tremendas que hay por ahí pero bueno, esto, como digo, van a arruinar a España y estamos peor que nunca pero había gente que se pensaba que con la aparición de Vox todo se iba a solucionar pero es que ahora está peor que nunca, como digo porque aparte de que PSOE y Podemos van a tener la capacidad de gobernar y como este es un sistema partidocrático durante cuatro años no vamos a poder hacer absolutamente nada ya tiene el poder hagan lo que hagan, no podemos hacer nada porque los ciudadanos ahora mismo estamos con las manos así atadas y a mirar y observar y esperar cuatro años a ver qué es lo que hacen y no podemos hacer nada este es un sistema absolutamente aberrante y corrupto un sistema partidocrático en el cual los ciudadanos nos dejan echar un votito en una urna y cada cuatro años no podemos hacer nada bueno, pues lo que digo ahora estamos peor que nunca ¿por qué? porque encima en el Senado que antes por lo menos pues había un freno porque si aunque tuviera mayoría en el Congreso un partido en el Senado podía haber otro que podría frenar determinadas leyes absolutamente aberrantes que estaba pues en este caso el Partido Popular que tenía una mayoría en el Senado ahora resulta que por ejemplo Vox ha sacado cero cero senadores cero, ¿eh? sí, cero, cero por el sistema que existe y resulta que entonces el PSOE tiene la mayoría absoluta ya en el Senado con lo cual puede hacer lo que quiera es decir, la aparición de Vox ¿qué es lo que ha conseguido? ha conseguido que hasta el Senado sea mayoría absoluta del PSOE sin un solo senador de Vox pero todos esos votos que han ido a Vox pero se han quitado a otros partidos de la cuerda que nos da izquierdas han supuesto el beneficio del PSOE con lo cual Vox cero en el Senado el PSOE pues tiene ahora una mayoría absoluta y ahora puede poner al señor este y Z de presidente del Senado si quiere que bueno que es el que quiere hacer el referéndum catalán y es el señor este que bueno, en fin yo no comparto mucho sus ideas pero en conclusión que al final para todos aquellos que creían que la aparición de Vox iba a ser la solución a todo a la inmigración la solución al problema de las leyes de género la solución al problema catalán la solución pues estamos peor que nunca ahora mismo estamos peor que nunca en manos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias estamos peor que nunca en sus manos con el Senado también en sus manos eso sí bueno Vox que quería derogar bueno quería que desaparecian las autonomías está con sus escaños en Andalucía bien ocupaditos aunque quieren que desaparezcan ellos cobran su sueldo y su subvención y ahora también tiene los escaños en el parlamento que también ocupan cobran sus subvenciones así que quieren que desaparezcan pero ellos las cobran porque ellos van a estar de peor condición que los demás cobran todo y bueno y fenomenal estamos los españoles peor que nunca y los políticos pues mejor que nunca como siempre con lo cual pues bueno estamos los ciudadanos peor que nunca y los políticos fenomenal como siempre ahora vamos a votar para selecciones europeas cada eurodiputado cuesta 500.000 euros al año 500.000 euros al año entre su sueldo las dietas y ayudas que tiene para asistentes etc 500.000 euros al año y ni siquiera legislan que no son ellos los que legislan que es la comisión encima es que encima es una pantomima lo de estos 751 eurodiputados que vamos a votar que ni siquiera legislan y que cobran ya digo un dineral nos cuestan de hecho 500.000 euros 500.000 euros al año cuestan es increíble es increíble como nos toman el pelo en esto de la Unión Europea bueno pues a lo que vamos estamos peor que nunca con una deuda pública absolutamente disparada que es eso de 1,1 a 1,4 billones pagando 100 millones de euros de intereses al día al día con el PSOE y Podemos que van a hacer lo que les salga de las leyes durante cuatro años porque al final es un cheque en blanco el votar y bueno pues estamos peor que nunca como digo pues al final partidos independentistas que al final quieren disolver España con más escaños que nunca y entonces pues eso los que creían que sea la solución estamos peor que nunca o sea podéis decirme lo de que les pero estamos peor que nunca vale o sea peor que nunca o sea lejos de ser una solución a nada estamos peor que nunca vale entonces ¿cuál es la realidad? pues que los partidos políticos y los políticos solo buscan chupar del bote y buscan confrontarnos y no hace falta partidos políticos ¿por qué? porque los políticos y los partidos políticos al final deberían ser nuestros empleados y hacer lo que se les diga y si lo hacen mal echarles a la calle pero ¿qué le ocurre? que es que son como nuestros jefes se suben el sueldo hacen lo que les da la gana y esto no puede ser así no podemos permitirlo esto debe ser una democracia directa y participativa con mandatos revocatorios en los cuales si un político no hace lo que tiene que hacer o queremos que deje de estar se le puede revocar el mandato en cualquier momento al gobernante pero en cualquier momento no tiene ningún sentido que cuando tú metes una papeleta en la urna que además no habría que hacerlo así porque habría que hacerlo de modo informático con un blockchain y firma certificada y autorizada bueno en fin y se puede auditar pero bueno me da igual que cuando echas una papeleta en una urna le des un cheque en blanco a un político por cuatro años y el político es como una estrella de rock y esto no tendría que ser así tendría que ser funcionarios públicos funcionarios que tienen que hacer su trabajo lo mejor posible y que si nos hacen mal nosotros los ciudadanos en cualquier momento de estos cuatro años podamos revocarles el mandato y que nosotros seamos los que tengamos que decidir y que nos pregunten sobre las cuestiones importantes y relevantes si quieren subirse el sueldo no seremos nosotros los que tenemos que decidir si se suben el sueldo o no si queremos estar en la Unión Europea seremos nosotros los que tenemos que decidir si sí o no queremos ellos de género o no somos nosotros los que tenemos que decidir no ellos pero sobre todo esto no nos preguntan como tampoco nos preguntan sobre la cadena perpetua no nos preguntan sobre un montón de cosas ellos deciden ellos deciden por nosotros con su paquetito cerrado de programa electoral que tienes que comértelo con patatas o nada y aunque no lo cumplan tampoco pasa nada da igual entonces esto no debe ser así como debe ser es una democracia en la cual los políticos sean nuestros empleados y no nosotros los que cuando les votemos seamos susuditos esto hay que cambiarlo por eso he creado el movimiento de regeneración política de España ahí tenéis en la web podéis asociaros podéis entrar en ella la cuestión es del hogar la ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral para que desaparezcan los partidos políticos y los políticos y realmente cambia el sistema y el sistema con el poder en manos de los ciudadanos todo de una manera además legal y legítima y haciéndolo correctamente sin ningún tipo de nada complicado ni algaradas ni nada se puede hacer legalmente y perfectamente y quitarnos a los políticos del medio que no hacen más que mentirnos engañarnos vivir como Dios cobrar 500.000 euros al año como os he dicho ahora los eurodiputados y al final se están constantemente engañando manipulando y confrontando a la sociedad para que ellos tengan sus privilegios pasaos por la web si queréis asociaros asociaros si no pues no y si os ha gustado el vídeo pues bueno compartidlo os lo agradeceré estoy ronco estoy afánico sí es que siempre nos está perfectamente casi siempre sí pero siempre no y tengo afonía bueno lo siento no puedo tener siempre bien la voz y bueno pues si os ha gustado el vídeo suscribíos por favor que hay gente que ve los vídeos se nos suscribe y luego al final youtube me entierra como el vídeo de antes de ayer sobre la ley de diferencia de género os voy a dejar ahí el enlace me los entierra me los sepulta y si tienes pocos suscriptores esta gente sepulta y al final se trata de llegar a mucha gente para que la gente sepa lo que pasa porque la gente tiene que abrir los ojos esto es como matriz hay mucha gente que está metida en matriz y no ve la realidad y hay que abrirle los ojos porque al final ocurre que estás dentro de una burbuja en la cual no dejan que tú veas la realidad con la manipulación constante de los partidos y los medios de comunicación ahora voy a estar callando lo siento mucho tener tan mala lo siento de verdad pero es que no la tengo muy cascada venga compartid suscribíos si no estés suscritos con la campanita que es importante y muchas gracias a todos por estar ahí ya somos 26.000 muchísimas gracias a todos venga chau